El día de hoy estamos llevando un diálogo a puertas cerradas con la autoridad Raizal. Para la Comisión de la Verdad es sumamente importante poder en primera instancia establecer ese relacionamiento con las autoridades en reconocimiento de esas dinámicas internas, de esas dinámicas comunitarias que tienen las comunidades y poder desde allí así extendernos hasta el resto de la comunidad Raizal a fin de poder lograr entender las múltiples afectaciones y los impactos diferenciados que generó el conflicto armado en todo el archipiélago de San Andrés. Por último, la funcionaria explicó que la idea de los testimonios también es lograr la realidad de los conceptos que generó el conflicto armado en las islas. No quisiéramos emitir un concepto de lo que es ser víctima para el pueblo Raizal, sino que queremos hacer un proceso conjunto con las personas, con el pueblo Raizal, con las autoridades y que a partir de allí podamos lograr concertar algunas herramientas metodológicas que nos permitan no sólo decir que es ser víctima Raizal, que además es súper importante que lo digan los mismos Raizales, sino que nos permitan generar espacios de escucha, espacios de diálogo, espacios de interlocución, que nos permitan seguir comprendiendo estas dinámicas, pero que además, y esto es súper importante, poder generar conciencia en la sociedad colombiana de todo lo que aconteció en el archipiélago a razón del conflicto armado. Las personas que deseen participar en los espacios proveídos por la Comisión de la Verdad para las víctimas del conflicto armado en la isla pueden escribir al correo electrónico jacosta.comisiondelaverdad.gov.co, teniendo en cuenta que este espacio estará inicialmente llevándose a cabo hasta este fin de semana en la isla.